Marcando diferencia Nacimos para eso Por mí nadie dio un peso Cuando quise arrancar De puro cuesta arriba Me ha tocado la vida La quiero y es muy mía Me vaya bien o mal Me criaron en el campo Atrás de aquellos cerros Frijol, tortilla, queso Y de barro el comar Ordeñando temprano Las chivas con mi hermano Recuerdos que me cargo Lo mejor mis papás La lucha es permitida No gasten su saliva El que llega hasta arriba No es por casualidad Levántate temprano Apenas canta el gallo Ve por lo que has soñado Que lo vas a lograr Y para otra Apúntele vierga El cachorro Y su ruta cincuenta y siete Errores, enseñanza Acierto es consecuencia No agaches la cabeza No agaches la cabeza Por ninguna opinión A que sabio es el tiempo Se volteó la moneda Ahora me respetan Me dicen don señor Digo en pocas palabras Lo que anda en mi cesera Respeto al que respeta Y grábenselo bien Subestiman al lobo Desde que era un cachorro Hoy me salgo el colbillo Donde separas ley